Música Bueno, aquí este es el proyecto El proyecto Print Empleo ¿Y en qué consiste este proyecto Print Empleo? Pues concretamente Organízate, gestiónate En un Meeting Point Este vídeo Corto es un poquito la memoria Para introducir la materia Entonces, en este documento Se presenta concretamente Quien hace el proyecto Fin de carrera, que soy yo el alumno Bernardo Díaz Almeida Y concretamente, lo primero que pone Es la titulación ¿Este proyecto fin de carrera para qué titulación es? Para Ingeniería en Organización Industrial El plan de 2001 El título del proyecto se llama Print Empleo Organízate, gestiónate En un Meeting Point El desarrollo del título del proyecto Es un poquito más largo que Modelo de organización y gestión De un punto de encuentro De personas en innovación Prevención de riesgos laborales Y empleo El nombre completo del alumno Soy yo, Bernardo Díaz Almeida El nombre completo del tutor Uno de los tutores Es don Manuel Rodríguez Díaz Y el otro tutor Es don Juan Antonio Peña Quintana Estos son los dos tutores En principio vamos a poner una idea Que sería esta Esta sería una de las ideas Que va en el proyecto ¿Y qué consiste esta idea? Esta idea consiste En que es más fácil Que se le ocurra una idea A muchas personas Que a una persona O sea Potencia El trabajo colaborativo El proyecto en sí Trabaja con la licencia Creative Commons Y entonces Pongo a disposición De todo el mundo Las conclusiones del proyecto Y toda su elaboración Cualquier persona que quiera Puede coger el proyecto Y hacerlo Con lo cual agradecería también Cualquier sugerencia Al respecto Sobre el tema del proyecto ¿Qué otra idea Está inmersa Dentro del conjunto Del proyecto? Esta de aquí ¿Y en qué consiste? En que vamos a intentar Trabajar con los mejores ¿Y cuáles son los mejores En el mundo De los negocios De la organización Del manager De los directivos De empresas Y de organizaciones? Pues tenemos El instituto de empresas Tenemos el IES Tenemos el ESADE Y tenemos el EADA Esto está sacado Según concretamente El Financial Times Entonces bueno Pues aquí tenemos Los mejores escuelas de negocio Y lo que voy a intentar Es observar Que lo que dicen los mejores Tenerlo en cuenta Para incluirnos en este proyecto En este proyecto PRIM Empleo Prevención Innovación Y Empleo Otra de las ideas básicas Concretamente Es esta de aquí ¿Y en qué consiste? Es que La era de la imagen Y el sonido Y el tacto Se tenderá a ella Cada vez más ¿No? Entonces Una profesora de IES Sandra Siever Manifiesta En este vídeo En esta idea Y está grabado En un vídeo Que presentaré En el proyecto No es más Ni menos Que decir Oye Que los contenidos digitales De internet En el futuro A un plazo De 5 años Más o menos Preponderantemente Serán vídeos Donde puedas visualizar Lo que se hace Y como no se hace Por eso Estamos montando aquí Hoy Esta memoria A través De este vídeo Otra de las ideas Que me encanta Es esta idea Gestionar el yo Esto Concretamente Es un vídeo También Que está dentro De la filosofía Del proyecto Y está hecho Por Irosita Sakata Que es un filósofo Ingeniero Y profesor De la universidad De Tama Y bueno Pues concretamente Tiene unos libros Maravillosos Sobre la gestión Del trabajo La estrategia Del negocio Y los modelos De cambio social Y la revolución web 2.0 Bueno pues sin ninguna duda Este hombre Irosito Takzaka Ha influenciado mucho En el proyecto Su contenido Y este vídeo Que está en Youtube Bueno Ahora mismo Estamos ya Por la parte tercera Ya lo sé Tengo que ir cortando Tengo que ser breve Intenté ser un poquito Más rápido ¿Vale? Entonces Antecedentes del proyecto Es uno de los documentos Que me exigen En el proyecto Entonces Los antecedentes del proyecto Es que intentaré Que sea un proyecto Colaborativo Un proyecto Que sirva a la sociedad Es un proyecto Que concretamente También se ha caracterizado En los diferentes trabajos Que ha hecho en la universidad El primer trabajo Que hice Fue en la asignatura De dirección comercial Y como conclusión De ese trabajo Se presentó Una comunicación Al Congreso De Prevención De Reyes Laborales Al primer Congreso De Prevención De Reyes Laborales De Canarias El segundo trabajo Que hice Otro de los trabajos Que hice durante la carrera Pues fue concretamente Un estudio Para la habilidad técnica De una nave De una ONG Esto consistía Pues es un estudio De la habilidad técnica De un proyecto De una nave Y se lo hice Para una ONG Tenía que hacer ese proyecto Pues que sirviera para algo Este otro proyecto Es un plan estratégico Concretamente De una organización Entonces esto está dirigido Para concretamente La asignatura De estrategias Y políticas de empresa Y esta parte de aquí Está en la asignatura De ingeniería De la información Y es un manual De usuario Que está haciendo Bastante consultado En internet Y está puesto De forma gratuita El programa Se llama GIM Bueno pues Esto lo que demuestra Un poquito Es que la trayectoria Profesional Que desde la Universidad De Las Palmas De Gran Canaria Y de su escuela De ingeniería Nos han impulsado Los alumnos Que allí hemos estudiado Es trabajar De cara a la sociedad Mirando para ello Por eso este proyecto Fin de carrera No es más que recoger Esa evolución Historia Que nuestro trabajo Profesional Hemos llevado A continuación Comento también Esto de aquí No quiero dejarlo atrás Y no es más Que la organización Esto era un preproyecto Que se estuvo organizando Bueno pues Esta parte de aquí Es muy importante Que concretamente Son los antecedentes Y bueno Dentro de los antecedentes Bueno muy importantes Me gustaría que se conociera Concretamente ¿Por qué? Porque el primer trabajo Fin de carrera Que me planteé Fue concretamente Organiza 2.0 Organízate Organización de información Y conocimiento Del ICASEL Proyectándolo en una web 2.0 Hubo bastante trabajo Al respecto Pero me quedo muy rascado ¿Por qué? Porque había un profesor Con el que trabajé Mucho Me motivó mucho Y me hubiera gustado mucho También trabajar Y no quiero dejar de nombrarlo Que es don Enrique Rubia Reyo También nos dedicamos Un tiempo Pero claro Vimos muy importante En los momentos que corren En los tiempos que corren Concretamente Cambiar a este proyecto Este proyecto Spring y Empleo ¿Por qué? Porque concretamente Trabajamos sobre la posibilidad Y la necesidad De generar un nuevo sector De hecho La posibilidad De abrir un campo profesional Para personas estudiantes En prácticas Y para personas emprendedoras Hizo que no dudara Y diera un cambio En el proyecto Esto fue lo que motivó Concretamente Que dejara Aquel proyecto Que podía estar muy interesante Porque tenía bastante trabajado Y me metiera de lleno En este otro Entonces bueno Pues el objeto del proyecto No es más que esto Es generar un entorno Colaborativo de trabajo Había un campo profesional Para personas estudiantes En prácticas Y para personas emprendedoras Facilitar un entorno colaborativo 2.0 Online y offline Buscar las sinergias Entre innovación Prevención de riesgos laborales Y empleo Por ello Su realización Contemporada Dos vertientes Una académica Con el objetivo De utilizar De forma coordinada Los conocimientos Que he ido adquiriendo A lo largo de la carrera Y otra práctica En la que trata De resolver Un conjunto de problemas Interrelacionados Y complejos Elegiendo una alternativa Realista Tanto desde el punto de vista técnico Como de los plazos Y los costos Son aspectos Desde mi punto de vista Muy importantes A la hora de conciliar La redacción De este proyecto Contenido del proyecto Pues con una memoria descriptiva Donde básicamente Expone que las personas Que trabajen Las materias del proyecto Puedan de forma multidisciplinar Resolver los problemas Y desarrollar La emprendeduría La experiencia muy válida Una experiencia que yo he vivido En primera persona Durante todo este proceso Ha sido una más Y nada menos Que la experiencia llevada En innovación Por la Fundación Universitaria De Las Palmas de Gran Canaria Creo que los cursos Son fantásticos Y la metodología De implementación De conocimiento En la sociedad Es genial Entonces Lo voy a tener muy en cuenta A la hora de redactar el proyecto Para realizar este proyecto Con este enfoque Ha sido necesario Pasar un proceso De reciclaje Y formación Dentro de los módulos Planteados en innovación Por la Fundación Universitaria De Las Palmas de Gran Canaria El proyecto El proyecto se desarrolla Para que pueda ser replicable Y genere valor Con la filosofía Creative Commons Bye Esto es muy importante O sea Este proyecto Que lo hago Pues entre la Administración Pública Canaria El Gobierno de Canaria Y concretamente También La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Puede ser un modelo replicable Y bueno Pues todos aquellos que quieran Administraciones Entidades Otros países Otras comunidades autónomas Otras regiones Pues bueno Pues pueden tener como referencia Este proyecto Fin de carrera ¿No? Y hacerlo si estiman oportuno Yo propondré Desde luego que se haga En Canarias ¿No? Pero bueno Es replicable Y el éxito del otro Es tu éxito Con lo cual Espero también Oír tus sugerencias Y aportaciones Porque te puede servir Este trabajo para ti ¿De acuerdo? Entonces Esto es el contenido Del proyecto Básicamente Contiene concretamente Un índice Una memoria Y una fase Donde va la definición De las propuestas Modelado y temporización De la actuación Definición del material Documental De los módulos Elaboración Constitución De los programas De innovación En prevención De riesgos laborales Impactición De los módulos Formativos En agentes De la innovación En prevención De riesgos laborales Y gestor De la innovación En prevención De riesgos laborales Prácticas en empresas E innovación En la empresa Ingeniería de la información Creación Creación y desarrollo Del laboral En la agencia De la innovación De la innovación De la innovación Y sociedad De la información De la innovación De la innovación De la innovación Que no es nada más Y nada menos Que la memoria explicativa Mandarles un saludo cordial Y quedo completamente abierto A cualquier sugerencia Iré colgando progresivamente Más material en internet Para que lo puedan ver Y a partir de ahí Todas las aportaciones Que ustedes estén Vino oportuna Se las agradezco un montón Espero que este trabajo Les pueda servir a ustedes Y espero que sus aportaciones También me puedan servir Para mí Para hacer un buen proyecto Muchas gracias